Hemos regresado. Después de tanto tiempo de ausencia, hemos regresado. Después de tiempo sin volver, porque estábamos tratando de hacer espacio para grabar y poder subir. También les cuento una mala noticia. Me tocó volver a empezar Fallout 4 desde el principio. O sea que todos mis robots, mis construcciones, mis casas, otra vez, tercera vez que volver a empezar. Pero bueno, siempre me pasa lo mismo. Continuamos con el juego. No me acuerdo si habíamos grabado algo previo o algo no sé qué, dónde habíamos quedado. Recuerden que en la parte se escaparon cinco aliens totalmente crecidos. Explotamos el nido y exactamente no me acuerdo en qué parte vivimos. Aquí entra descarga. No me acuerdo. No. ah sí un segundo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!